Al menos desde el año 2014, un grupo de agiotistas perpetraron un engaño masivo a mujeres habitantes de colonias populares. La promesa de una línea de crédito que se incrementaría se transformó en diversas demandas por incumplimiento de pago. Bajo el nombre de Crédito Hogar para la Mujer, los prestamistas engañaron alrededor de 30 familias de 6 colonias diferentes, haciéndolas firmar pagares en blanco. Luego, son acusadas de no solventar una cantidad que llega a triplicar el monto que originalmente les concedieron. Además de no devolverles los documentos que firman, las mujeres y sus respectivas avales son embargadas y demandadas. Las personas que manejan los préstamos al inicio van a las colonias e invitan a una mujer, que nombran como promotora, para que ésta a su vez convoque a sus vecinas y amigas. El préstamo se debe pagar en 14 semanas y está sustentado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de conformidad con los artículos 334, 338, 340, 342 y demás correlativos. De acuerdo a testimonios, el encargado de realizar el préstamo responde al nombre de Manuel Ramírez Martínez y los cobradores son el señor José, presunto hermano de Manuel, su esposa y un sobrino, es decir, familiares del agiotista. Posteriormente le piden a la promotora que firme un contrato prendario en blanco y de igual manera cada mujer que pide un préstamo, firma pagarés en blanco, documentos con los que después de un tiempo manipulan, inventando cantidades que oscilan entre los 10 mil hasta los 50 mil pesos, dependiendo el caso, para tener el sustento legal con el cual demandarlas. Cuando el señor viene y me ofrece el trabajo, me dice que necesita que le firme un documento en blanco por si yo tomo dinero que no es mío, que me consiguiera un aval. Entonces yo consigo mi aval, le comento al aval de qué se trataba el documento y dice ya pues sí, acabo, con confianza, que no sé que no vas a agarrar nada, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar bien. Llega el día en que él me empieza a pedir que yo meta dinero de mi dinero y yo no quiero. Después él viene y quiere que le firme otro documento en blanco. Yo no se lo quiero firmar. En esa semana él viene y me quita el trabajo sin avisarme por molesto porque le pedí que me firmara mis recibos donde él me recibía el dinero y no me los firmaba. Ya después me dijo que él con una mano en la cintura me podía hacer y deshacer porque él tenía un documento en blanco. Cuando María se negó a meter su dinero y a firmar otro documento en blanco, el señor Manuel le quitó el puesto de encargada de grupo para después demandarla y exigirle el pago por 54 mil pesos cuando inicialmente el préstamo era únicamente de 2 mil pesos. Otro caso es el de la señora Juana N., quien era aval de una vecina y le pasaron la deuda a ella. Para poder sorbentar el gasto como aval, Manuel Ramírez le ofreció otro préstamo, pero a la fecha no le ha entregado los tres pagarés en blanco que ella firmó. Yo ahí le firmé de aval a una señora de Delta. Entonces lo que pasa es que ellos lo que hicieron que me cobraban a mí esa cantidad donde yo fui a aval. Entonces me dice el señor Manuel, ¿cómo ves señora si le hago otro préstamo? Dice, pero de ahí me va a pagar la cantidad que debe la señora. Le dije, ah no, sí está bien. Le dije, porque si no le va a llegar la demanda a usted y después va a pagar más. Asimismo, a la señora Ana N. le hicieron un préstamo por mil pesos que ascendió a una deuda de 15 mil pesos, pese a que ella asegura que ya realizó el pago. Afirmó que le gritan y la detienen en la calle para cobrarle y de igual manera no le regresan sus documentos. Y sí les dije que eran unos rateros. A eso sí les dije, son rateros. ¿Por qué? Porque ustedes no están tomando las cosas como debe de ser. Yo no les vuelvo a pagar ni un peso. ¿Por qué? Porque yo ya pagué esos documentos. Ustedes son los que no nos han traído los pagar. Si se atrasan en el pago, unas horas después de lo acordado, les realizan una multa por 20 pesos cada que eso suceda, además de rebajarle 50 pesos por cada mil que les prestan, argumentando que es por gastos de papelería y supervisión. Al final, si las mujeres comienzan a enfadarse por los excesivos cobros o simplemente porque ya no quieren seguir firmando más documentos, no les contestan las llamadas, ya no visitan la colonia como inicialmente lo hacían y simplemente comienzan a llegar las demandas, los embargos y los policías. De acuerdo a una lista que uno de los testimonios entregó a Zona Franca, son alrededor de 30 afectadas a quienes desde marzo del 2015 les realizaron los préstamos. Las principales colonias donde operaron fueron Arboleda San Hilarion, Delta 2000, Paseos de la Castellana, Torre Molinos, La Piscina y Los Aguacates. En dicho listado aparecen televisores, lavadoras, refrigeradores, estéreos y teatros en casa, mismos que las personas dejan en garantía de los préstamos. También vienen los datos del aval aunado con su lista de aparatos en garantía. Zona Franca realizó una llamada telefónica a un número donde presuntamente atendería a uno de los encargados de CRE de Hogar para la Mujer. Un hombre contestó sin intención de ofrecer muchos datos, solo manifestó que la zona de Delta ya no le pertenece a él, que ahí ya no se hacían préstamos. Al cuestionarlo sobre la existencia de una oficina, afirmó que la oficina es para otro tipo de movimientos y préstamos sin dar mayor detalles. Concluyó afirmando que para adquirir un préstamo, únicamente se necesita comprobante de domicilio y copia de credencial de elector, así como un aval. Las afectadas brindaron a Zona Franca tarjetas de presentación con hombres de diferentes abogados, quienes presuntamente se encargan de llevar a cabo las demandas o en su defecto son los que acuden a su domicilio a cobrar. Felipe de Jesús Ortega, Verónica Edith Fernández, Joel Quirós, Fátima Domínguez y Mónica del Carmen Regalado, son algunos de los nombres de las tarjetas de presentación que las señoras brindaron a Zona Franca. Además, aparecen en los documentos el nombre de Santiago Ernesto Rico Martínez y Manuel Alejandro Ramos García, quienes también fungen como endosantarios en algunas demandas. El licenciado vino con el Poder Judicial, me enseñó la demanda, me enseñó la demanda, en esa demanda, atrás viene mi pagaré, ya alterado con los cincuenta y tantos mil pesos que supuestamente me prestó el señor Manuel Martínez Ramírez y José de Jesús Martínez Ramírez, endosado a Santiago Rico y a Alejandro Ramos García. Para Zona Franca, Eugenia Macías.